¿Cómo es México? ¿Cómo es México? Pues México es una nación de playas hermosas, piscinas y hoteles modernos. México es también una nación de fiestas, deportes, y paisajes muy hermosos. México es un mundo de tierra, mar, y cielo azul. Bajo el agua, hay otro mundo natural que usted puede visitar especialmente si le gusta el bucear. México es un mundo de selvas densas, ríos y cataratas, que usted puede visitar especialmente si le gusta el bucear. En México hay lagos, montañas altas, cañones profundos, desiertos, desiertos. México es un mundo de animales exóticos, flores tropicales, y plantas diversas. ¿Cómo es México? en una palabra increíble.